Gracias por estar aquí en nuestra sección Entrevista con el Especialista y el Experto. El día de hoy tenemos al Dr. Héctor Daniel Murillo Coronado, quien es médico certificado en Medicina del Estilo de Vida por el IBLM. También es miembro fundador del Latin American Lifestyle Medicine Association, LALMA, y del Colegio de Medicina de Estilo de Vida. También es docente y coordinador del Servicio Social de la Carrera de Médico Cirujano aquí en la Universidad de Montemorelos y es un promotor activo del cuidado de la salud por medio de un estilo de vida saludable. No solamente es una persona que tiene conocimiento, sino que además cree en lo que él predica y lo practica. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Lidia. Un gusto estar aquí con ustedes en este programa de Aroma Negocios. Muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho tiempo planeando esta invitación porque hay muchas preguntas que están llegándonos. Específicamente, ¿por qué sería importante como empresas abocarnos o como organizaciones hacia un programa de mejoramiento de estilo de vida saludable? Bueno, la salud afecta todo, todo de nuestras vidas, ¿no? Especialmente hablando de las empresas, hay que ver quién es el que asume el gasto de la salud de sus empleados. Si el empleado es el que asume el gasto de la salud de él mismo, pues a la empresa podríamos decir que poco le puede importar la salud del empleado. Pero si la empresa destina dinero de la misma empresa para la salud del empleado, definitivamente que a la empresa le debe importar la salud del empleado. Ahora, hay varias, varias cuestiones ligadas a esto. En primer lugar, vemos las incapacidades, ¿no? Me enfermo, no vengo a trabajar, pero la empresa me sigue pagando y sigue pagando la atención médica que yo tenga. Entonces, vamos a decir, ya no solo es el sueldo, sino es un gasto extra en la salud de mi empleado. Bueno, las incapacidades pueden representar un porcentaje bajo, vamos a decir, del gasto en salud, pero no solo están las incapacidades. También está la mala productividad que se menciona o mencionaban el empleado que viene a trabajar y no rinde como si fuera un empleado saludable, ¿no? Entonces, de igual forma, la empresa le está pagando a alguien que está haciendo un trabajo en ocho horas, en ocho horas, que bien pudo haber hecho en seis horas o en cinco horas o en cuatro horas, ¿no? Entonces, es un empleado no productivo. Y finalmente es el, la otra cuestión es cuando, vamos a decir, se jubila tempranamente por una cuestión de salud, ¿no? Entonces, ahí ya son años, son años perdidos productivos para la empresa. Muchas empresas, pues, en la jubilación siguen pagando el sueldo a su trabajador, aunque puede ser un poco reducido, ustedes saben más de eso, pero ya no está siendo productivo para la empresa. Pudo haber trabajado diez años más y ya no está. O sea, esos diez años de producción también ya se perdieron. Entonces, ¿es relevante la salud de los empleados para las empresas? Definitivamente que sí, ¿no? Ahora hay algunas nuevas o las normas que se han ajustado para que la empresa, vamos a decir, no explote a su trabajador, porque le beneficia a todos, ¿no? A la empresa le beneficia y, pues, obviamente al trabajador también. Sabemos que hay muchos beneficios en esta parte, no nada más desde el punto de vista individuo, sino también desde el punto de vista de la institución. Y es por eso que algunas instituciones, incluso como la Universidad de Montemorelos, han establecido programas. Y estos programas están alineados, no nada más con esta visión de tener personas sanas emocionalmente, socialmente, físicamente, espiritualmente. Es decir, de una manera holística, sino que también aporten beneficios económicos tangibles a través de esta creatividad y productividad. He escuchado que últimamente, en este tiempo de la pandemia, algunas empresas, en Monterrey específicamente, están trabajando para hacer que sus empleados regresen ya a su organización, porque se dieron cuenta que estos meses la productividad de la empresa disminuyó, porque hubo menos oportunidades de ser creativos, de identificar áreas de oportunidad o de innovar. Y muchos le echan la culpa, porque también hay una estadística por ahí que los productores de huevo celebraron mucho la pandemia, porque sus niveles de ventas se incrementaron, debido a que, pues estando en casa, pues hay más oportunidad de hornear pasteles, hacer comidas en casa, y que este producto, muy, muy a la mano, pues de pronto se convirtió en la salvaguardia de todos aquellos que estaban como de manera un poco harta o hastiados un poquito, de estar en casa encerrados. Entonces, matan su tiempo o su necesidad de expectativas diferentes y curiosidad a través de hábitos saludables, que de pronto también se están convirtiendo en hábitos no saludables, porque la gente, me decía una amiga la semana pasada que pasó esto del huracán en el sur, dice, es que es increíble, estaba yo en estas tiendas de la esquina y había muchos muchachos jóvenes adelante de mí comprando para esta situación del encierro por el huracán, y que estaban comprando, no estaban comprando, porque en la tiendita de la esquina también venden frutas y cosas saludables, pero no, estaban llevando de estas bolsas grandes de frituras. Provisiones. Provisiones, o sea, como dices, oye, espérame, esta pandemia en lugar de estarlos ayudando a todos en general, a aprender más sobre cómo mejorar nuestra salud, como que ya a algunos nos ha cansado quizás, y nos estamos yendo al otro extremo de ya no, no, no quiero cuidarme, quiero complacerme, y lo que mi cuerpo ahorita quiere es esta bolsa de frituras, o quiere este litro de bebida carbonatada, o quiere esta barra de grasa con sabor a chocolate, porque, sorry, pero son grasas con sabor a chocolate. ¿Cómo podemos hacer como organización un frente común para establecer programas que ayuden a educar a nuestros colaboradores? Bien, es un tema muy, voy a decir, sensible, porque estamos diciendo que la empresa se va a meter con la forma de vida de su empleado, en lugar de que el empleado aporte a la empresa, no, ahora la empresa se está metiendo con la forma de vida que tiene el empleado, que le da un beneficio, claro, que le da un beneficio al empleado, pero hay empleados que no están dispuestos a que la empresa se meta con sus hábitos y forma de vida que han tenido por muchos años. Aquí entran cuestiones de educación, entran cuestiones de importancia de la salud, cuestiones religiosas, cuestiones económicas, o sea, hay muchos factores involucrados, pero ¿cómo lograr eso? Por eso hay varias formas, casi siempre solemos usar la, voy a decir, los castigos, a los médicos nos pasa. Todo punitivo. Llega el paciente y le decimos, ah, pues tú comes esto, tienes esto, tienes esto, te va a ir mal, te vas a enfermar de esto, te vas a morir antes, al aspecto negativo, que hemos visto que eso no funciona, no funciona. Por sí solo, la información no es suficiente, ya hemos dicho hay información de más en internet y no vemos que la gente sea más saludable, o sea, la información ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado hacer o aumentar la probabilidad de que las personas tomen decisiones a favor de su salud? Los incentivos positivos, ¿no? En este caso, los jóvenes que estaban llevando provisiones de comida chatarra, pues esa es una recompensa inmediata para su paladar, para su supuesta hambre que tiene, ¿no? Que puede ser realmente ansiedad o estrés. Pero cuando hablamos con las personas de un beneficio positivo que le da de forma directa, es donde hay más probabilidad de que las personas cambien. Por ejemplo, casi todos quieren perder peso, casi todos. En México, el 75.2% de las personas están pasados de peso. O sea, de cuatro personas, solo una está en el peso normal. Tres están pasados. Cuando les decimos, ah, pues es que mira la dieta que tienes, ah, pues es que yo te he visto en tal lugar comprando tacos, ah, pues es que no haces... Si cambiamos el discurso y decimos, oye, si agregas dos porciones de frutas y verduras, si agregas cinco porciones, vas a aumentar o va a ser más fácil que pierdas peso. Hablarlo en tono positivo. Exacto. Ligar el hábito con una recompensa o un beneficio positivo que él puede tener, ¿no? Esa puede ser una forma para cambiar el discurso y no centrarnos en las cosas negativas. Pero a nivel corporativo, hay empresas que han hecho, vamos a decir, de forma obligatoria, ¿no? Lo vimos en el IMSS hace unos años. El IMSS en cierto horario rompían los oficinistas y entonces tenían que salir a caminar a la fuerza. Muchos dijeron, pues qué bueno, es una oportunidad para mí. Pero muchos dijeron, yo no quiero salir a caminar, que me obliguen y obligado menos, ¿no? Entonces, hay que ver de qué forma lidiar con esto. Pero podemos volver a esto. Si le damos beneficios al trabajador, en lugar de castigos, podríamos aumentar que él se interese en su salud. Estaría padre que de pronto fuéramos al Departamento de Recursos Humanos y nos dijeran por cada, no sé, kilo o por cada examen que nos traigas de colesterol o de triglicéridos en este rango, te vamos a dar un premio, ¿no? Sí. Estaría padre. Y ahora, no todos podemos, no estamos en el mismo nivel de salud todos, ¿no? Algunas personas ya tienen riesgos y ya están enfermos. Entonces, no vamos a esperar que esta persona que ya tiene un problema de salud... Empeore. O vamos a decir que esté en niveles normales y lo comparamos con una persona que está sana. Pues no, sería primero categorizarlos, estratificar los riesgos y dependiendo de estos riesgos, ahora sí, que se mantengan y que no avancen. Pero, más que eso, que hagan hábitos saludables, que reporten que hagan hábitos saludables. Lo complicado es que es difícil medirlo, ¿no? Puedo medir el peso, puedo medir... Claro, con el celular ahora se puede, pero es más difícil que cuantificar cuánto ejercicio hizo de una forma fidelica, ¿no? Objetiva, ¿no? Objetiva. Sí, claro, podríamos revisar el reporte de su celular y ahí va a salir el tiempo que pasamos de forma sedentaria. Es un reto para las empresas. Es un reto el ya no explotar al trabajador, el ya no abusar de su salud. Estar sentado cinco, seis, siete horas, yo estoy poniendo en riesgo la salud de mi empleado. Lo estoy poniendo en riesgo. Hemos dicho que el estar sentado tiene el mismo efecto o un peso mayor que el fumar. Y del fumar decimos mucho y de estar sentado no decimos nada. Al irnos a nuestras casas pasamos ahora... ¿A ser sedentario cien por ciento? Sí, encerrado, no salgo y estoy sentado todo el día. O sea, el colmo ya es cuando estoy en un lugar tan cómodo que estoy en la computadora que ya casi ni me mueva, que desde aquí pueda controlarlo todo. Con la mente. Con la mente. Eso ya sería el nivel extremo. ¿Qué hay que hacer? Romper con el sedentarismo. Pero hay que cambiar nuestros hábitos. Nuestra casa. Conseguir un escritorio de pie. Adaptar una bicicleta estacionaria para que sea nuestro escritorio. Pero lo más fácil es sentarnos en la silla y ahí trabajar. Porque estamos acostumbrados a eso. Ahora, al volver a las oficinas, yo no sé cuántos... No sé si vamos a estar dispuestos a volver al estado de sedentarismo en el que estamos. Tenemos que romper con esto. Yo diría, si las empresas van a invertir en oficinas nuevas, que piensen de qué forma podemos hacer que sean oficinas saludables. Tal vez trabajar de pie. Tal vez, no sé, pero es ir contra lo normal. Es ir contra la corriente. Porque, ¿qué venden para las oficinas? Una mesa y una silla. Y cuanto más cómodo esté, oye, menos me quiero parar. Claro. O sea, si estuviera una silla que me molesta, me voy a quejar, por supuesto. Me voy a quejar, pero voy a querer estar parado. Pero no, queremos la comodidad. Son retos, son desafíos para las empresas lograr hacer cuestiones para que sus trabajadores estén sanos. Ojalá que todas las empresas que nos están ahorita escuchando a través de los empleados puedan empezar ya a tomar acciones serias. Quiero compartir algunos saludos. Rebeca Miranda, de Guatemala. Gracias, Rebeca. Estamos seguros que un día vamos a ir a visitarte y a conocerte. Esperanza García, desde Tabasco. Muchas gracias por sintonizarnos. Te mandamos un abrazo y esperamos que estés teniendo mucha resiliencia y que en esta situación complicada que están viviendo puedan salir pronto adelante. Areli Soria Bautista también nos ve desde Oaxaca. Y Javier Lozano también nos manda saludos y bendiciones. Héctor, platícanos, ¿qué hacemos aquí en la Universidad de Montemorelos con este programa que se llama Universidad Saludable? ¿Qué efectos han visto y qué experiencias puedes compartirnos como para que alguien que está en casa diga, mira, yo creo que puedo adaptar eso para mi organización o incluso aquí en mi casa puedo empezar a hacer eso? Bien, Universidad Saludable es una unidad administrativa de la institución que coordina el maestro Jason Aragón que promueve que los alumnos y los empleados desarrollemos hábitos saludables. Comer mejor, tener... Bueno, recordando, ¿cuáles son los hábitos que más benefician a la salud? Tener una alimentación adecuada, hacer actividad física, no fumar, no tomar alcohol y tener un peso adecuado. Ok, eso es cinco. Eso es cinco. La dieta y el ejercicio afectan al peso. Si la persona come bien y es físicamente activa, va a ayudar a que su peso esté normal. Y las otras dos son sustancias nocivas, son drogas. En primer lugar, la Universidad de Montemorelos es completamente libre de humo de tabaco. Excelente. Es un espacio libre de humo de tabaco. No hay, no hay de que voy pasando por un área y huele a tabaco, me molesta el humo de tabaco. Todos podemos decir que las personas que deciden tienen derecho a fumar, no hablo de la universidad, ¿no? Como ciudadanos de México, si yo quiero fumar, yo tengo derecho a fumar si soy mayor de edad. Pero yo, si no quiero fumar, debería tener derecho a respirar un aire puro. Claro. Así como tú tienes derecho a fumar y te respeto, yo necesito respirar un aire puro, ¿no? Entramos en problema cuando estamos en el mismo lugar, porque con lo que tú estás haciendo estás afectando mi salud. La Universidad de Montemorelos es libre de humo de tabaco, en primer lugar. Ok. Libre de consumo de alcohol. No hay actividades en la universidad en la cual, ah, vamos a consumir algo de alcohol. No, no hay, no hay. Entonces, si decimos que estos son los principales cinco factores, ya quitamos dos. Ya tenemos dos. Están fuera. Ahora, son principios que tenemos como adventistas, pero ahora son cuestiones que la ciencia ha respaldado, ¿no? Ok. O sea, la ciencia nos dice que esto es evitarlo, es lo mejor para la salud. Ahora, pasamos a las otras cuestiones conductuales. Es el ejercicio. En la Universidad de Montemorelos los alumnos tienen clases en las cuales tienen que hacer ejercicio, ¿no? Es, no queremos decir a la fuerza, pero es de una forma dinámica, de una forma ayudable. Colaborativa. Colaborativa, para que desarrolle el hábito. Hemos dicho, el hábito no nos vamos a tropezar y ya vamos a ser saludables. No, de esta forma podemos guiar al alumno en que desarrolle el hábito del ejercicio. Entonces, hay clases. Lo interesante acá es que tenemos el circuito en el campus. Ahora estamos con la pandemia, no hay tantos alumnos, pero el circuito está y tenemos áreas verdes que nos permiten respirar un aire puro mientras hacemos actividad física. Yo he tenido la idea de, creo que le comenté a un arquitecto, de hacer un circuito más grande en toda la finca, ¿no? Al menos para caminar, ¿no? Vamos, sí, creo que sí, hay que hacer la propuesta por ahí. La próxima semana viene Daniela, se lo vamos a comentar. Bueno, y la otra cuestión de la alimentación. Hemos visto que el consumo de carne, principalmente, bueno, la OMS desde el 2015 nos dijo las carnes procesadas son causa de cáncer, ¿no? Entonces, reducir el consumo de la carne es de beneficio a la salud. Algunos otros alimentos de origen animal, cuanto menos consumamos, de igual forma, es beneficio a la salud. Hablando de esto, por un lado, tenemos la reducción de estos alimentos dañinos, ¿no? Pero por el otro lado, tenemos el consumir alimentos sanos, frutas, verduras, cereales enteros, legumbres, etcétera, ¿no? Semillas. Semillas. Entonces, el comedor de la universidad es un comedor a base de plantas. Es vegetariano, tiene la opción como tal vegetariana, que incluye lácteos y huevo, pero también la opción vegana, que no incluye ni lácteos ni huevo, que es una alimentación completamente a base de plantas. Ok. Entonces, con esto ya podemos decir, la universidad promueve un estilo de vida saludable por medio de universidad saludable y todas las actividades y prácticas que se desarrollan. Excelentes noticias. Así que, ustedes si están en casa y están pensando si enviar a sus hijos a estudiar aquí, ya lo saben, tenemos aquí en la universidad cinco factores que les van a ayudar a sus hijos y a todas las personas que pasen tiempo aquí en nuestra universidad a desarrollar hábitos de estilo de vida saludable. Y no nada más en la parte física, tenemos en la parte espiritual. ¿Qué podemos comentar ahí? Pues, el ser humano es integral, tenemos muchas dimensiones, ¿no? El aspecto físico es fundamental, pero ahorita estamos viendo un problema tan grande en la salud mental, en la salud espiritual. Cierto. Entonces, de igual forma, tratamos de cuidar la salud mental, hay un área de atención, pero las cuestiones de comunidad creo que son muy importantes destacar, ¿no? Nuestra comunidad de iglesia nos fomenta el mejorar nuestras prácticas religiosas, pero la iglesia solo es una parte de toda la salud espiritual de la universidad. Los grupos que hay, creo que ahí es donde realmente se logra unir o fomentar la salud espiritual a una forma más personal. O sea, la iglesia es donde nos congregamos, pero en los grupos... Donde ya la vives de manera personal. En la mañana platicaba con uno de nuestros exalumnos que tuvo una plática con nosotros y nos decía que el haber pasado tiempo en los ministerios, él estuvo en YAM, el haber pasado tiempo allí, le dio las oportunidades para que hoy esté en el lugar donde está, porque estaba ejerciendo su liderazgo de una manera muy especial y donde uno podría decir, oye, pero si se acaba de graduar y ya tiene un puesto de gerente de alto nivel, dice, es que yo lo aprendí allí. Entonces, les decía a los chicos, métanse a todos los ministerios que puedan, porque en eso fomentamos nuestras relaciones sociales y nuestra espiritualidad también se afianza. Entonces, qué importante que en la universidad tengamos todo este paquete para ayudarnos a mejorar el estilo de vida saludable. Así es. ¿Cuál sería... Tenemos dos minutos, cinco minutos todavía. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, que están trabajando ahí en esto? El mayor obstáculo al que ustedes se han enfrentado y qué recomendaciones podríamos tener nosotros como colaboradores o nosotros como espectadores y queremos movernos hacia un esquema de estilo de vida saludable. Antes de contestar esto, quisiera decir algo de antecedente. Acaba de salir la encuesta nacional de salud y nutrición, Ensanud 2018. En la Ensanud que acaba de salir nos han mostrado que la población está gastando más, comparado con el 2012, más en salud y en alimentos. Estamos haciendo un gasto mayor en salud, en servicios de salud. Entonces, lo mejor que podemos hacer es prevenir las enfermedades. Esa es la mejor inversión que podemos hacer. La mejor inversión. Porque cuando llega la enfermedad, es un gasto continuo que no tenemos contemplado. ¿Quién está preparado económicamente para enfrentar un cáncer? Nadie. Son enfermedades catastróficas que quisiéramos que nunca nos llegaran, pero lo mejor que podemos hacer es tener un estilo de vida saludable y de esta forma reducir los riesgos. Ahora, hablando de cuestión otra vez empresarial, acaba de salir también hace un par de meses un informe de la Universidad de Victoria de Australia. Nos dice que las empresas tendrían un rendimiento promedio de 28.3 dólares de ganancia por cada dólar con 40 centavos que invirtieran en sus empleados en salud. Imagínate. ¿Por qué esta ganancia? Por la productividad, porque gastarían menos en la salud de sus empleados y porque tendrían más años de forma productiva a sus empleados. Entonces, por un dólar 40 que yo invierto en prevenir o en la salud de ellos... Me regresan 23. 23. 28. Como empresa, gano 28. Es increíble la dimensión. Entonces, ¿cómo hago? Es, yo diría, de una forma no impositiva, de una forma que logre hacer que mi alumno, mi empleado, se interese por su salud, pero que sea una forma que esté persistente. ¿No? Persistente. Todo va a que él tome la decisión a cambiar. Todo va a eso. Si el empleado no toma la decisión a cambiar, yo tengo que trabajar sobre eso. Hablamos de los... De alguna manera estaríamos invitando a que tengan un programa de información y educación como... Correcto. Sí, la educación. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No importa que ya lo hayas dicho el año pasado, no importa que ya tuvimos este evento. Seguirlo insistiendo. Correcto. Tal vez cambiar de la persona que lo dice. Tal vez invitar a otra persona para que lo hable. O los esquemas en los que los estamos dando. Sí, porque va a llegar el momento en el cual la persona se dé cuenta. Tal vez se lo dijeron cinco personas de una forma y no lo captó. Pero alguien más se lo dijo de una forma diferente y lo entendió. Ay, soy yo. Ahora, exacto. Le dio donde necesitaba darle. Y ahora va a ser que él tome la decisión para cambiar y que la empresa esté preparada para lo que viene cuando él tome la decisión para cambiar. Ok. Pero creo que esto es de todos, Yaret, que todos intentemos. Si estoy con un grupo de personas en la oficina, que si una persona es la que toma la iniciativa, pues que la apoyemos, ¿no? Como sociedad, si una persona de la casa es la que está tomando la iniciativa, pues que no le pongamos el freno, sino que al contrario, que la apoyemos. Porque así se construye la sociedad, ¿no? Y una sociedad más saludable donde todos aportamos. Claro, tenemos que ser co-creadores de la sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos. Héctor tiene una bebé, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y él, no estoy diciendo que él hace todo esto por su vez, pero él ya desde antes tenía este sueño de cambiar a la sociedad. Así que está en nosotros, está en ti, que hagamos un compromiso con nosotros mismos. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? Y que hagamos esos pequeños cambios que podemos introducir, que podemos hacer algo tan pequeñito como comer más verduras. Oye, ¿sabes qué? Vamos a bajarle a la carne. Oye, no caminamos, vamos a empezar a caminar. A veces decimos, es que no me gusta. Y aquí un paréntesis, si te consigues una mascota, la tienes que llevar. La tienes que llevar a caminar. Entonces, bueno, a lo mejor ahí está un pretexto para que empieces. Pero hay que construir esos pequeños pretextos que nos den a nosotros como familia, como individuos, la seguridad o este como de repente queremos caminar más firme con un bastoncito o con algo, apoyarnos. Entonces, que nos dé el apoyo para decir me siento confiado de que puedo empezar este ejercicio para un nuevo hábito de estilo de vida saludable. Cinco cosas, dieta, evitar fumar, tomar, controlar nuestro peso y la última, ya se me olvidó. Que era fumar y tomar, dieta y ejercicio y peso. Ok, entonces ahí está algo más que nos quieras compartir en estos últimos 30 segundos. Finalmente, que esta nueva normalidad sea una nueva normalidad más saludable. Más saludable mi oficina, más saludable mi casa, Montemorelo saludable, México más saludable. Pero para lograrlo, comienzo con las decisiones que yo hago cada día. No diciéndole, oye, tú no hiciste... No, yo, comienzo yo. Entonces me apoyo para poder seguir adelante. Construyamos un Montemorelo más saludable. Muchas gracias por haber asistido con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que participen del giveaway que está ahí posteándose. Recuerden, tienen toda la semana, de aquí a la próxima, el próximo miércoles para taggear a alguien que ustedes crean que necesita conocer nuestro programa y que se enriquezca a través de toda esta información. Muchísimas gracias. Nos esperamos la próxima semana con un programa más de Aroma Negocios con el tema de sustentabilidad. Hasta la próxima. Aroma Negocios